Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que el mundo salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad